Llegaremos muy cerca de la ciudad, sirviendo como carnada. Los cananeos estarán muy confiados porque ganaron la última batalla. Y sin duda irán persiguiéndonos a campo abierto. Tiene mucho sentido, Josué. Les parecerá fácil vencer a 5.000 hombres. Y no sospecharán que otros 30.000 estarán esperando para reforzar nuestro pelotón. Justamente. Cuando los cananeos ataquen, huiremos, haciendo que ellos se alejen de la ciudad. Y entonces el pelotón mayor invadirá el reino tras ellos. Y ellos estarán rodeados, con pelotones al frente y por detrás. No quisiera estar en el pellejo de esos cananeos. Haz lo que te ordené, Salmón. Prepárense para partir esta noche. Dios nos guiará a todos a la victoria. ¡Sí! ¡Fuera Israel! ¡Melina! ¿Dónde estás, princesa mimada? Ella no está aquí, Yusuf. Tu única obligación es no separarte de mi esposa. Vigilar sus pasos. Grabarte sus palabras. ¡Dime! ¿Dónde está Melina? No sé. Le doy mi palabra. No la he visto desde el incidente con los dos reyes en la sala del trono. El hebreo. Ay, Melina. Si tuviste la osadía de ir a la mazmorra a hablar con el tal Irú, me las pagarás. ¿Qué va a hacer, general? Lo que debí haber hecho hace tiempo. Voy a matarlos a los dos. ¡Tirsa! ¡Janiel! Ay, llegaste a tiempo. Ya voy a servir la cena. Ah, perfecto. Vengo de una reunión militar. Los planes de guerra siempre me abren el apetito. Sí. ¡Ajá! ¡Kael! ¿Ensuciando el piso con migajas otra vez? Dándole más trabajo a Tirsa. ¿Acaso no vas a aprender nunca, muchacho? Vete a tu cuarto inmediatamente. No comerás más aquí en la sala hasta que no aprendas a comer como la gente. Janiel, no es necesario ser tan duro. ¿Qué estás haciendo aquí todavía? Obedece, muchacho. Vete a tu cuarto ahora. ¡Ve, anda! ¿No crees que fuiste muy duro con él, Janiel? Eso se llama educación, Tirsa. Él tiene que aprender a comportarse. Pero él es solo un niño. Un niño asustado. No, Gael vive triste por los rincones sin hablar. Eso no es normal para un niño de su edad. Sí. Él siempre fue extraño. Desde, desde pequeño. No hay nada que yo pueda hacer. Un padre siempre puede ayudar a un hijo. Si tiene buena voluntad para eso. No hay nada que yo pueda hacer. No hay nada que yo pueda hacer. Tú... Tú sabes por qué Gael es así. Así tan tímido. Bueno... Me imagino. Entonces, cuéntame. Por favor. Tirsa, no. No me gusta hablar sobre eso. No. No. Sucedió algo muy grave en el pasado. Una situación... Muy triste. Terrible en realidad. A partir de ese día, todo... Cambió entre nosotros. ¿Por qué no me cuentas hasta el final? Tal vez yo pueda ayudarlos. Hace años... Cuando vivíamos en el desierto de Moab... ¿Y mi esposa aún vivía? Nosotros vivíamos muy bien. Yo... Ella... Los niños... Gael era... Era un pequeñito. Un día... Un día... Matir estaba fuera. Estaba cuidando al rebaño. Yo, Gael y mi esposa... Fuimos atacados por enemigos moabitas. Estábamos bajo una lluvia de flechas. ¡Protéjanse aquí atrás! ¡Rápido, aquí! ¡Voy a intentar acercarme a ellos! ¡Gael! 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 ¡Vuelve aquí! Yo tuve que tomar una decisión... la más difícil de mi vida. O salvaba a mi hijo... o a mi esposa. Después llegaron otros hebreos y logramos vencer a los enemigos, pero... pero mi mujer ya estaba muerta. A partir de ese día... todo cambió en mi vida... y en la vida de Gael también. ¡Qué horrible, Janiel! ¡Qué horrible, Janiel! Yo... Siento mucho lo ocurrido. Yo siempre me culpé por la muerte de ella... y creo que Gael también me culpa. ¿Y ustedes nunca hablaron sobre esto? ¿Hablar? ¿Hablar? ¿Hablar de qué? ¿Que no logré salvar a su madre de los enemigos? Pero me protegiste, papá. Por mi culpa... mi mamá murió. No. Debiste haberla salvado a ella... no a mí. ¡Oh, hijo! Nunca lo imaginé. Yo siempre pensé que estabas molesto conmigo. Estaba enojado conmigo mismo. Perdóname, papá. Perdóname. ¡Oh, hijo! ¡Oh, hijo! Soy yo quien tiene que pedir perdón. Perdón. Perdón por no habernos podido salvar a los dos. Nadie aquí tiene que ser perdonado. Ninguno de ustedes tuvo la culpa. ¿Quién causó toda esa tristeza? Fueron nuestros enemigos. Lo que pasó entre ustedes dos en realidad fue una gran prueba de amor. Sí. De un padre. Por su hijo. No. 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 Papá. Yo sabía que te podían salvar. Ahora, por favor, deja de huir de casa. Sí. Lo prometo. Nunca más me alejaré de mi familia querida por el resto de mi vida. Gracias, Caleb. Gracias, Eloy. Ustedes fueron muy valientes. No lo hubiéramos logrado sin la ayuda de este hombre. Dame un abrazo. ¡Eso es, Arauto! Una vez más demostraste que mereces ser parte de los lagartos pegajosos. Será un honor, muchachos. ¡Sí! Ahora, ahora será mejor irnos. A esta hora el rey Kamir y el general Yusuf ya deben haberse dado cuenta de que fueron engañados. Tenemos que huir cuanto antes también, Tileya. Falta poco para que estemos listos, mi amor. Disculpen que no los esperemos, Irú. Pero tenemos un ejército en pie detrás de nosotros. Señor Atileya. Señor Arauto. Una vez más, muchas gracias. Espero un día poder encontrarlos en una mejor situación. ¡Kruga! ¿Dónde estás, carcelero? ¡Ay, aquí! ¡Aquí, señor! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Kruga! ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Dónde están los hebreos? ¡Ay, huyeron, señor! ¡Huyeron! ¡El rey Adonisedec los liberó! ¡Ay! ¿Qué podía hacer, majestad? Ellos habían tomado a su hija como rehén. Yo abrí la celda para salvar a la princesa. No fue hasta que la vi huir con los hebreos que entendí que ella era cómplice. ¡Melina! ¡Melina! ¡Siempre Melina! Ella no sabe lo que le espera. Y tú, Yusuf. ¿Qué tipo de marido eres que no la controlas? Ella traicionó mi confianza tanto como traicionó la suya, majestad. Lo más impresionante es quien la usó como rehén y soltó a los prisioneros. Fue Adonisedec, el rey de Jerusalén. ¿Yo qué podía hacer contra un rey? No lo puedes entender, idiota. Todos fuimos engañados. Adonisedec nunca haría eso. Encerramos al verdadero rey de Jerusalén y dejamos libre al falso. Entonces Arauto señaló al falso como el verdadero. También es cómplice de ellos ese maldito. Exijo que todos sean capturados inmediatamente, Yusuf. Eso haré. Voy a reunir a los hombres ahora mismo. Y el rey verdadero debe estar furioso, majestad. Y tiene toda la razón para eso. Encerramos al rey de Jerusalén en las mazmorras. ¡Qué torpeza! ¡Qué vergüenza! Krúa, suéltalo inmediatamente. Sí, señor. No, espera. Yo mismo lo haré. Tengo que presentarle ahora mismo mis disculpas al rey. Si no, tendremos que enfrentar al ejército de Jerusalén, además de los hebreos. ¡Deprisa! ¿Qué están esperando? ¡Abran esos portones! ¡El rey Adonisedec no puede esperar! Sí, señor. Ahora mismo, señor. ¡Vamos! 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 No me pregunten. ¡Vamos! Entiendan entre ellos que son nobles. Rey Adonisedec, princesa Úrsula. Estamos muy mortificados por lo sucedido. Caímos en una trampa que nos tendieron los malditos hebreos. Fuimos tan víctimas como ustedes. Quienes estuvimos presos en esta horrible mazmorra. Fuimos yo y mis nobles, Rey Kamir. No me quedaré en este reino ni un instante más. Esto fue un ultraje. Papá, vámonos ahora. Sé que deben estar indignados, pero por favor, pónganse en mi lugar. Hasta el heraldo declaró que ese impostor era el verdadero rey. Puede que hayan ganado una batalla contra los hebreos, Kamir. Pero en astucia e inteligencia es obvio que están debajo de Israel. Por lo menos acepten una invitación a un banquete festivo. El reino de Ayer es reconocido por sus fiestas y banquetes. Estoy seguro de que no se arrepentirán. Es mejor alimentarnos, hija. Tendremos un largo viaje por el desierto. ¿Qué dices? ¿Puede ser? Tengo hambre, pero que sea rápido. ¡Soldado! ¿Salió alguien de la ciudad? Sí, general. El rey Adonisedec y su comitiva. Aunque otro rey Adonisedec llegó hace poco. ¡Cierra la boca, idiota! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Debemos alcanzar a esos hebreos y a esa maldita traidora! ¡No podemos dejarlos escapar! ¡Vamos! ¡Ya! 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 Si pudiera, borraría de mi memoria cualquier rastro de mi paso por este lugar. No puedo entender cómo esa gente logró derrotar a los hebreos. ¡Salto ahí! ¡No te acerques! Vengo en paz, majestad. ¿Quién eres y qué quieres de mí? Me llamo Jordi y soy sacerdote del reino de Ai. Alteza, llévenme con usted y ayúdeme a dejar este reino maldito. Fuera de mi camino. Deja pasar a mi comitiva. Por favor, soberano. El rey Camir y su reina son dos traidores. Asesinaron al rey Durgal y llevan a la ruina el glorioso reino de Ai. Por Baal, a Serah, Dagún. Se lo ruego, llévenme a Jerusalén con ustedes. Yo soy el sacerdote de Jerusalén. Soy el representante de los dioses en la tierra. No te necesito. ¡Vámonos ahora! Papá, la gente de este reino me irrita mucho. ¿Por qué no los mandas matar a todos de una vez? No será necesario, mi amor. Con lo inútiles que son, pronto serán destruidos por los hebreos. ¡Vámonos! ¡Quítate! ¡No me deje aquí! ¡No me deje aquí solo! El rey Camir y la reina Ravena son una vergüenza para Canán. ¡No me deje aquí! Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a buscar a tu madre. Pronto estaremos de vuelta. Ya falta poco. El ejército está casi listo para partir. Se puede sentir el entusiasmo de los guerreros, Josué. Todos llenos de fe. Llegó la hora. Sí. Josué, ¿todos están listos para escucharte? Sí. Soldados de Israel, ha llegado el gran día. Mañana derrotaremos al reino de Ai. ¡Sí! Nada teman porque Dios está con nosotros. Y todo se está haciendo según sus órdenes. Esta tierra es nuestra por derecho. Ella le fue prometida a nuestros antepasados por el propio Dios. Y es nuestro deber conquistarla. ¡Sí! ¡Recuperemos, Canán! ¡Adelante, hebreos! ¡Sí! ¡Israel! Josué, si me permites, voy a la tienda de Rahab a despedirme. Y en cuanto vuelva, estaré listo para irme con la tropa. Hazlo, Salmón. Tienes tiempo hasta que lleguen los soldados. Sí. Y bien, Darda, ¿por qué tanto misterio? Ya estoy curiosa. Soy yo quien quiere hablar contigo, Leia. Yana. ¿Y entonces, hija, se ve bonito? Déjame buscar más opciones. Me gusta. ¿Qué es esto? ¡Salga de aquí ahora mismo! Si quieres comida, espera afuera, por favor. Te la daremos. ¡No! ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá, por favor! ¡Suelta a mi madre! ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡Espera afuera! Voy a dejar las que hablen solas. No es posible Debe ser una pesadilla Fue aquí Parada frente a mí después Después de todos estos años Sí, Leia No esperaba que esto sucediera Pero volví ¿Qué quieres de mí? No estarás pensando en hablar con Aruna, ¿no? ¿O volviste a ver a Kemuel? No es nada de eso Por favor, cálmate Yo ya encontré a Aruna Y a tu marido también Pero no te alarmes Aruna no sabe nada Y encontré a Kemuel por accidente No tengo ninguna intención de contarle la verdad a mi hija Y tampoco quiero tener contacto con tu marido Mejor así Aléjate de Kemuel Lo haré Te lo aseguro Justamente por eso te llamé Tarde o temprano nos íbamos a encontrar Y sería aún peor Creí que era mejor hablar contigo de una vez y aclarar todo Estaba segura de que habías muerto ¿Cómo podías estar segura? Una manera de decirlo Desapareciste tanto tiempo Pero volví Por casualidades, ¿verdad? Pero estoy aquí Reencontré a Aruna Y quiero vivir cerca de ella Pero si ella sabe que tú Ella no sabrá nunca de nuestro parentesco Te lo aseguro Continuará siendo un secreto Pero quiero estar cerca Y vivir cerca de ella En cuanto a ti y a tu marido Quédate tranquila Lo único que quiero Es distancia No estoy aquí para perjudicarlos, Leia No quiero problemas Lo único que pido Es la oportunidad de vivir en Gilgal En paz No te acerques ¿Qué haces aquí? No puedes acercarte al campamento Lo siento mucho, señor Vete Solo tengo hambre Sal Lo siento mucho, ya me voy Vete El lebroso Me abrazó Ya lograste llegar hasta aquí No me abandones ahora Vamos, Melina Reacciona Por favor Todo está bien, Niru Ahí viene, Niru ¡Vamos! Es bueno morir así Libre No 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 Malditos No Acabaré con esos malditos ahora Ayu Por él también no va a traerla de vuelta Vámonos, Niru ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Malditos! ¡Vámonos! Traidora ¿Está muerta? Seguiremos persiguiendo a los sobreros de Dios El vecindero Vuelve con los demás a la ciudad Y cuéntale lo que pasó al rey Camille Necesito un tiempo a solas Voy a orar a los dioses por mi esposa Después llevaré su cuerpo de regreso al palacio Que Moth Te devore sin piedad Ser gaiana Si la gente sabe la verdad Que Aruna es fruto de un mal arterio Mi familia se llenará de vergüenza Yo solo quiero estar cerca de Aruna No tengo ningún interés en perjudicarlos a ti o a tu marido Tan es verdad que me alejé Y viví años y años en el exilio, en soledad Era lo que te merecías No lo niego Cometí un gran error Pero me arrepentí Y ya pagué por él, Leia El mal que causaste No puede ser borrado No puede ser olvidado Se llama Aruna No digas eso Aruna es una joven tan buena Tan pura Muy diferente a su madre ¿Por qué tuviste que salir del agujero en que te habías metido? Vuelve para allá No te quiero cerca ¿Me oíste? No quiero Leia Kemuel ¿Qué haces aquí? ¿Hizo todo lo que le recomendé, señora Mila? ¿Quemó todas las ropas que tocó el leproso? Sí, señor ¿Qué más debo hacer? Ya hicimos todo lo que debíamos hacer ¿Pero si me enfermo? Ay, Dios, tengo miedo ¿Qué va a hacer de mi vida si tengo esa enfermedad? Ay, ¿cómo voy a cuidar a mis hijos? Ten fe, mamá No te dejes llevar por malos pensamientos Raab tiene razón No sufra por anticipado Solo confíe Ahora me retiro Búsqueme Si necesitan algo más Que Dios esté con ustedes Toda, sumo sacerdote Muchas gracias Shalom Shalom Mantente firme, mamá Mantente firme Desesperarse no va a ayudar Los leprosos tienen prohibido acercarse al campamento No puedo entender ¿Por qué ese hombre hizo esto? Parecía querer contagiarnos a mi madre y a mí Qué bueno que llegaste Fue Dios quien te mandó Ahora ya te puedes ir, mi amor Yo cuidaré de ella Siento mucho no poder quedarme El ejército te está esperando No te preocupes, entendemos Ve a Ai Y gana esta batalla por todos nosotros Adiós, mi amor Que el Señor te proteja y te guíe En todos tus pasos Así será Y pronto volveré a tus brazos No te preocupes En lo que hiciste, Yana, ¿por qué mandaste llamar a mi esposa? ¿No dijiste que permanecerías lejos de nosotros? Tarde o temprano, ella descubriría mi presencia en Gilgal. Quise aclarar ahora mismo todo. Dejar claro que no soy una amenaza para ustedes. Pues yo no te describiría mejor. Insisto en que no quiero causar problemas. Estoy viviendo en la tienda de Darda, discretamente, usando un nombre falso, Maya. Pretendo continuar así, y no veo cómo eso puede perjudicarlos. Mi respuesta es no. No te quiero tener cerca. Mucho menos cerca de Kemuel. Por favor, Leia. Está muy claro que la vuelta de Yana no tiene ninguna relación conmigo. Estaré lejos de ustedes, Leia. En una tribu diferente, viviendo de forma discreta. Pronto ustedes van a olvidar que estoy en Gilgal. Pero no puedo separarme otra vez de Aruna. Ya perdí demasiado tiempo lejos de ella. No le voy a revelar que soy su madre. Pero quiero al menos poder vivir como su amiga. Isaac, ¿quieres hablar conmigo? La verdad, estaba buscando a mi padre. Creí que estaba aquí. No ha venido por aquí hoy. Está bien. Iré a nuestra tienda. Isaac. ¿Qué pasa, Leia? ¿Algún problema en el que te pueda ayudar? No. Yo solo quiero saber si participarás en la batalla. No me la perdería por nada, Leia. Lucharé en honor a la memoria de mi hermano. Los cananeos no tendrán ninguna oportunidad contra nuestro ejército. ¿Cuándo te vas? Saldré con Josué y mi padre en la madrugada. Ahora me tengo que preparar. ¿Eso era todo? Sí. Yo solo estaba preocupada. Disculpa que te quite tu tiempo. No hay problema. Shalom. Isaac. Por favor. Ten cuidado. Vuelve vivo. Ordené atrapar a los fugitivos. No matarlos. ¿Quién le disparó a mi hija? ¿Fuiste tu soldado? No, mi señor. Fue el general. Fue Yusuf. Maldito. Si alguien tenía el derecho de ejecutarla, ese era yo. Solo el rey tiene el poder de decidir entre la vida y la muerte. Quiero la cabeza de Yusuf en una bandeja. ¿Dónde está? El general se quedó en el desierto. Dijo que quería orar a los dioses por su difunta esposa. ¿Y ustedes le creyeron eso? ¡Imbéciles! Ahora debe estar ya muy lejos. Vayan tras él. Hagan todo para encontrarlo. Traigan a ese canalla aquí, pero vivo. ¿Entendido? Yo mismo quiero tener el placer de cortarlo en pedazos. Vayan. A mí me pareció sincera en todo lo que dijo. No te atrevas a defender a esa mujer. No se trata de defenderla. Solo estoy considerando los hechos. Y Yana sufrió mucho. Todos estos años lejos. Si ella asegura que va a permanecer lejos de nosotros, ¿por qué no permitirle pasar un tiempo cerca de su hija? Ella sufrió mucho porque lo merecía. Nunca voy a perdonarla. Como no me perdonas tampoco. Eres mi marido, Kemuel. Mal o bien, nos arreglamos con la llegada de Aruna. Pero esa mujer, ¿cómo voy a confiar en ella? ¿Y si quiere perjudicarnos? Si ella quisiera perjudicarnos, ya lo habría hecho. Piénsale ella. Yo hasta puedo insistir en que se vaya. Pero entonces, ella puede enojarse. Y puede decidir contarle a todos quién es realmente. No había pensado en eso. Sería la ruina de nuestra familia. Y una vergüenza para nosotros. Sería mejor aceptar que se quede en Gilgal. Lejos de nosotros. Pero aquí en el campamento. De cierta forma es más seguro. Puedo vigilarla a la distancia. Conocer sus pasos, sus intenciones. Pero no te atrevas a acercarte a ella. Por favor, Leia. No tengo el menor interés en hacer eso. Como Yana lo dijo, para todos los efectos, todo continúa como antes. Es como si ella no hubiera regresado. Ah, toda. Muchas gracias. Cocinar no es el fuerte de nadie en esta tienda. Pedael, en casa donde viven solo hombres siempre es así. Voy a saborear este pan antes de unirme a las tropas al amanecer. Ay, eso es, mi amor. Tienes que estar bien alimentado y fuerte para enfrentar a este nuevo desafío. Es la batalla más importante de mi vida, Necia. Mi hijo murió enfrentando al ejército de Ai. Vencer es una cuestión de honor para mí. Solo prométeme una cosa, Pedael. Que tendrás cuidado. Que volverás vivo, completo para nuestra boda. Dios. Dios está conmigo, Necia. Nada malo me va a suceder. Créeme. Oraré para eso, mi amor. Yo voy a dejarte descansar. No te irás sin darme un beso antes. Jamás. Pensé que era tu padre. Que nos quiere separar nuevamente. Él siempre aparece en estos momentos. Sí. Duerman bien. Que Dios los acompañe mañana. Shalom, Isaac. Shalom, Necia. Shalom, Pedael. ¿Por qué esa cara a Isaac? ¿Sucedió algo malo? No es nada, papá. Es que acabo de ver a Adelia y terminé recordando a mi hermano Temá. Una pérdida como esa no se olvida jamás. Pero debemos seguir con nuestras vidas, Isaac. Yo, tú, Adelia también. Lo sé, papá. Yo sé que aún la quieres. No quiero hablar de eso. Por favor. Por favor. Adelia eligió a mi hermano y tú lo sabes. Temá ya no está con nosotros. Tal vez Adelia y tú podrían entenderse. No habría nada malo en eso. Me quiero concentrar en la batalla de mañana. Eso es todo lo que importa. Dios mío y tú no otra. CC por Antarctica Films Argentina